Yo recuerdo el día que te perdí, la rosa más pequeña que te di porque me enamoré de ti, no sabes ni cómo se siente haber perdido a alguien que amas de verdad, saber que nunca volverás. Creo que es hora de partir lejos de ese lugar que me hace recordar. Y no quiero más, no quiero más llorar, y cómo duele, y duele recordar. Y cómo duele, y duele recordar. Y duele, y duele. Oh, así es como me siento yo, me duele el alma hasta el corazón. Todo fue a traición. Y recuerdo que te dejó, que como yo nunca nadie te besó. Nadie te besó, yo recuerdo que yo me dejó. Creo que es hora de partir lejos de ese lugar. Y no quiero más, no quiero más llorar. Y cómo duele, y duele recordar. 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 Y cómo duele recordar. Gracias.